Durante el 2017 en el Cantón de Osa se registraron muy pocos casos de dengue. Según el Ministerio de Salud se contabilizaron unos dos casos confirmados. Sin embargo, piden no bajar la guardia y que eliminen los criaderos. Fueron muy pocos confirmados, fueron uno o dos reportados, sospechosos, varios, pero a la hora de hacer el laboratorio fueron descartados. Y el 2018 empieza algo parecido, o sea, está muy tranquilo, todavía no hay reporte. En el pasado y ya este primer mes de enero, el ente rector coordina con una serie de instituciones para llevar a cabo campañas para la eliminación de criaderos que reproduzcan el mosquito del dengue. Sí, es un compromiso como Ministerio con el apoyo de muchas instituciones, Municipalidad, Instituto de Constitución de Electricidad, Productos Anteriores, en general, si se me escapa alguna que me disculpen, es un esfuerzo institucional seguir avanzando hacia estas campañas y enfocando mucho en la prevención y en la promoción. Es importante que también el contexto epidemiológico es fundamental porque fue un año tranquilo casi a nivel de país también y a nivel de región, entonces también eso influye y responde un poco al carácter cíclico que tiene la enfermedad. También las autoridades brindan recomendaciones importantes a los dueños de diferentes negocios debido a que este lugar es muy visitado. Siempre es bueno para este tipo de enfermedades vectoriales, OSA es un punto de reunión para muchos costarricenses. Nosotros lo que siempre recomendamos es para la gente local que brinda los servicios de hospedaje y todo lo que es turístico, estar bien al día con la eliminación de criaderos y todo lo que promueve que el mosquito crezca. Y la gente que visita los lugares, también que tome sus medidas protectoras, como llevar repelente, tratar de llevar mosquiteros para evitar ser picado por los... Como le digo, de momento, más bien ahorita en la época de verano, lo que nos complica es eso, más bien puede ser que estemos tranquilos y puede ser que alguien venga de otro lado enfermo y nos llegue a dejar ahí la enfermedad, pero como te digo, de momento estamos tranquilos y todavía no hay reporte de casos. En OSA se mantienen alerta para evitar que se presenten casos de dengue.